Hola, soy Jaime López Chicheri, director de la Escuela de Negocios y Revenue Masters y en este vídeo quiero mostrarte, por un lado, la metodología de nuestros cursos y, por otro, los principales valores diferenciales de estos. Lo primero que el alumno recibe una vez formalizada su matrícula es un ejemplar del libro E-Commerce y Revenue Management integrados en un plan de marketing online para hoteleros, primer libro escrito en español sobre esta materia con una metodología que aúna todas estas estrategias en una. Este es uno de los principales valores de nuestro curso, ya que otros cursos separan todas estas estrategias mientras que en eRevenue Masters las desarrollamos conjuntamente en una estrategia común. Una vez el alumno recibe el libro y las claves de acceso a la plataforma, comienza su curso. En este caso, explicaremos la metodología del curso de experto en e-commerce y Revenue Management para hoteleros. El resto de nuestros cursos siguen la misma metodología. Una vez el alumno accede a la plataforma, lo primero que encuentra es una explicación detallada de los recursos del curso que he contratado entre los que encuentra. Un foro de noticias donde el profesor actualiza novedades e información relevante para que tu curso sea perfecto. Un foro de preguntas donde el alumno y el profesor interactúan, debaten y resuelven dudas sobre el material y los ejercicios prácticos. Independientemente de ello, si el alumno necesita tutorías vía teléfono o Skype, podrá disponer de ellas. Una carpeta con recursos de interés complementarios a lo que el alumno aprenderá en el manual. Una serie de cuestionarios donde el alumno autoevalúa los conocimientos que va adquiriendo en los contenidos más teóricos del curso y en los vídeos exclusivos relacionados con el manejo de herramientas de software para hoteles, para Revenue Managers, explicadas por sus responsables, que también forman parte del profesorado de eRevenue Master. El hotel tiene preconfigurado cuáles son sus tipos de habitación. Eso varía de un hotel a otro y en el proceso de alta de un hotel se deja configurado y no se suele cambiar. Ahí encontramos un ejemplo de un vídeo de un motor de reservas. Tomar en cuenta la mediana y no la media, porque, por ejemplo, si tenéis dos competidores, o si tenéis cinco competidores, tenéis cinco competidores, tenéis... Y aquí encontráis un ejemplo de un Revenue Management System. Este es otro de nuestros principales valores, ya que es el único curso del mercado en el que dispones de dichos vídeos explicativos. Dispones también de un caso práctico basado en un caso real, en el que el alumno se enfrenta a la adquisición de un hotel y debe desarrollar con datos reales en ocho fases toda la estrategia de eCommerce y Revenue Management de principio a fin, en base a los datos aportados al ejercicio. Además, para la resolución de este caso práctico, dispondrás de hojas parametrizadas en Excel con el objetivo de facilitar la resolución de este y que puedas utilizarlas para aplicarlas en el caso real de tu establecimiento. Como podéis observar, la metodología es clara, sencilla y buscamos como único objetivo que el alumno aprenda a fondo a desarrollar la estrategia y que se convierta en un eRevenue Masters. Ya he comentado algunos de los valores diferenciales de nuestros cursos. Un manual con 384 páginas valorado en 30 euros que, a diferencia de otros, elimina toda la paja y va al grano y que integra todas las estrategias en una. Una plataforma formativa sencilla e intuitiva. Vídeos exclusivos sobre herramientas de software para hoteles que no encontrarás en ningún otro lado explicados por un profesorado especializado en estos sistemas. Un caso totalmente práctico y estudiado para que aprendas toda la complejidad de esta estrategia de forma sencilla y amena y una interacción personalizada con tu profesor. Quizás tengas dudas de por qué un curso tan completo y con tantos valores diferenciales es más económico que otros cursos existentes en el mercado. Los motivos son varios. eRevenue Masters no está asociada a ninguna universidad y los títulos que expide son propios. Esto hace que no tengamos que pagar un FII a una universidad que incremente el coste del curso en un 40% o más. El objetivo de eRevenue Masters es que aprendas y que tu aprendizaje no sea caro. Incluso puedes bonificarse para los empleados de las empresas y el título es igual de reconocido que cualquier otro, independientemente de que lo avale una universidad o no. Llevamos desarrollando estos programas desde el año 2007, avalándonos clientes como los que puedes ver en nuestra página web. El hecho de no depender de una universidad nos permite ser más flexibles en cuanto a contenido y metodología. De hecho, hemos desarrollado programas para las principales universidades y escuelas de negocios en cursos relacionados con el Revenue Management. Y uno de los motivos de montar nuestra propia escuela es superar las limitaciones que estos dictaban e ir al grano y no tener que llenar los contenidos de paja, que lo único que hacen es distraer al alumno de su verdadero objetivo, aprender. Ya sabes, si quieres convertirte en un eRevenue Master y diferenciarte del resto de profesionales del sector, te animo a matricularte.